y amigos y amigas de Amanecer Campirano, gracias por estar con nosotros, productoras y productores rurales de la República Mexicana. Ferro Rosco, buenos días, bienvenida. Hola José Luis, muy buenos días a todos quienes nos miran a través del canal 13 en Alba Visión, a quienes nos escuchan por el 1150 de la AM en Acústica Aquí Radio en Ciudad de México y por supuesto a quienes nos llevan por las redes sociales en Acústica Informa o Acústica Noticias. Y bueno vamos a iniciar nuestras entrevistas, vamos una de las entidades más importantes en materia de producción agropecuaria, me refiero al estado de Zacatecas, un estado pues agrícola tradicionalmente, además una entidad muy muy bella de la República Mexicana. Saludamos con mucho gusto a don Alberto de Santiago Murillo, él es líder agrario allá en Zacatecas y bueno usted lo sabe esa región del país, Zacatecas, Durango, Chihuahua se caracteriza por ser la zona principal productora de frijol, frijol uno de los granos básicos más demandados por la población en todo este país. ¿Cómo viene la cosecha del ciclo primavera-verano de 2024? Vamos a platicarlo con don Alberto. Alberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días a todos, a ti y a ti del auditorio. Pues acá en Zacatecas las cosas no pintan bien, iniciamos bien, después se nos vienen unas lluvias intensas y al final del camino deja de llover. Hicimos tres siembras, las tempranas, las intermedias y las tardías, de las 800 mil hectáreas que se destilan para la siembra de frijol, se siembran 400 mil, debido a los cimientos climatológicos, 100 mil hectáreas quedan fuera, nos quedan 300, de esas 300 más o menos vamos a aprovechar un promedio de 700 kilos por hectárea, que vendrían dando un total de 210 mil toneladas. El detalle es que es crítico en la cuestión del clima, es crítico en la cuestión de los precios, porque Segalmex no ha abierto los centros de acopio y ahorita el coyotaje vival está pagando la cosecha de 12 a 15 pesos máximo. Pues tenemos una pérdida muy cuantiosa, si es a 15, Segalmex paga 21, tenemos una pérdida de 6 en el caso de los que les pagan a 15, en el caso de los que les pagan a 12, pues tenemos una pérdida de 9 pesos por kilo. El detalle es que aquí nosotros lo que estamos haciendo es tratar de organizarnos y pedirle que independientemente de que el gobierno federal pone un precio de garantía que es bueno, porque este ya es un tope base para cuando inicia Segalmex a acopiar, pues el coyotaje no haga esos precios de miseria, ¿no? De compra, ¿qué hacen? Entonces en ese sentido, lo que estamos pidiendo ahorita, pues que se abra nosotros de acopio, pero que también este se regule al coyotaje. Sabemos que el gobierno federal tal vez no tenga la capacidad para comprar el 100% del grano, pero si tienen la capacidad de poder hacer una política pública, una ley que obliga a quien se debe que nos compre bien, porque en este caso quienes siempre la viven y la padecen somos nosotros los productores y los consumidores, porque ahorita a nosotros nos pagan, por decir así, a 15 pesos y ustedes que son los consumidores, pues el kilo anda desde los 40 o 50 pesos, entonces hay una ganancia desmedida, es un robo ante los ojos de ustedes, de nosotros y del mismo sistema gubernamental, en donde pues no se regula, ¿no? Entonces aquí hay que hacer que se haga una reforma ley de comercio donde obliguen a quien nos compre, que nos compre más sea los costos de producción para que no perdamos o nos descapitalicemos, ¿sí? Y porque esta gente, yo lo he dicho, perjudica a los productores, perjudica a los consumidores y aparte esta gente pues se va de muchos impuestos. Yo les digo en una entrevista que tuvimos el día de ayer que si se audita esa gente fiscalmente, pues se llenan las cárceles, porque ustedes y nosotros día con día la canasta básica está fuera del alcance y ellos pues nos vemos que se están haciendo los grandes capitales ante los ojos de todos y no trabajando, sino robando. Entonces es aquí donde pedimos que se aplique la ley la justicia, ¿no? Que esta nueva administración que entra, pues bueno, ya hizo el bien de fijar un precio de garantía, pero pues que también ya fije una ley que, como lo dije anteriormente, obliga a quien se debe a que nos paguen bien. Y no nada más los granos, o sea, no, no, perdón, no, no, nada más los granos. También existe dolo en la compra de hortalizas, en la compra de florajes, en la compra de cárnicos. Entonces necesitamos de que así como andan promoviendo la nueva reforma que ya fue aprobada de la reforma judicial, pues que también, o sea, se hagan las nuevas reformas a las políticas públicas que protejan realmente a los productores, porque mira, desde que yo me acuerdo, el frijol sigue costando lo mismo y sin embargo nosotros tenemos una inflación que año con año se incrementa y esa inflación no se aplica a los productos de nosotros, ¿sí? Entonces es imposible alcanzar los precios, altos costos a los insumos, que exista esta gente viva y que no haya una ley que regule y proteja a los productores, ¿no? Porque tú dijeras, está bien, nosotros no queremos que desaparezca a ese tipo de personas, pero sí que no roben, porque cómo va a ser posible que si tú te compran a 15 pesos y te llevas 3 pesos en cribarlo o en ponerlo en las diferentes distribuidoras o en los diferentes mercados, que tú lo pagues a 40 pesos, sí, a 50, si queramos un mínimo de 40 pesos el kilo, estamos hablando de 18 pesos, entonces ellos tienen una utilidad neta de 22 pesos quien lo distribuye, entonces es un robo a ojos vistos. Claro. Y así las cosas en el estado de Zacatecas. Muy buen día, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, la verdad es que nos clarifica bastante el tema de la compra del frijol, en donde pues sí es usted muy claro en decirnos puntualmente que los apoyos están funcionando, sin embargo existen otras cadenas, sobre todo la de comercialización, en donde evidentemente, y es sabido, usted ya también nos lo aclara, que no es beneficiosa para el productor. Ahora, hablando en temas de la producción que se espera para este ciclo agrícola, ¿cómo está el campo de Zacatecas? Muchos nos decían, está mucho mejor por las lluvias, pero ahora hemos tenido exceso de lluvias, ¿cómo está un poco el campo? Miren, el campo, como lo dije yo, está desconsolado. ¿En qué sentido? Nosotros, de las 300 mil hectáreas que están o se van a cosechar, estamos poniendo un promedio de 700 kilos por hectárea. 7 por 3, 20 kilos son 210 mil toneladas que estarán disponibles para que el consumidor pueda disponer de esto y incrementar con la canasta básica. Pero sabemos que de acuerdo a la condición de, por cultura y tradición, el frijol está dentro de la canasta básica, esas 210 mil toneladas son insuficientes para poder alimentar el 100% de la población mexicana. Entonces, aquí el panorama, yo lo dije al inicio, se nos vino muy bien, llovió, todas las siembras tempranas sanan y oscilan en un promedio de 1.500 a 2 toneladas por hectárea. Las siembras intermedias, se nos viene el exceso de lluvia, no nos da tiempo a hacer las labores correctamente como se deben y estas sanan oscilando en un promedio más bajo. Y las siembras tardías iban mejor que las primeras y las segundas, se pierden casi totalmente en virtud de que, pues, no llovió, al final del camino no llueve y esto hace que los rendimientos en este tipo de siembras oscilen de los 100, 200 kilos por hectárea. Entonces, haciendo un promedio de las tres, es que sacamos nosotros un promedio de rendimiento de 700 kilos y, como les digo, el producto obtenido de 7 por 3, 21 son de 210 mil toneladas en el estado de Zacatecas. El panorama es triste, es triste porque, pues, con estos rendimientos lo único que hacemos es que se haga una actividad de autoconsumo porque con ese rendimiento, pues, no es favorable para nadie. Alberto, por otra parte, estas 210 mil hectáreas son nada más del estado de Zacatecas. Habría que sumar la producción de Durango y de Chihuahua. ¿Esto es así o ya estaríamos hablando de la producción total? Y ahora, ¿a partir de cuándo Segalmex abriría los centros de acopio para que los productores de frijol pudieran vender precisamente con el precio de garantía de 21 pesos? Miren, hablar de los 210 mil kilogramos que se obtienen en el estado de Zacatecas, se tiene que sumar, si Chihuahua representa un 20% sobre la producción, estamos hablando que ellos andan más o menos igual, en las mismas condiciones que nosotros. Entonces, ellos, sobre la producción, si fuera un millón de toneladas las que se obtienen a nivel nacional, ellos contribuyen con el 20%, o sea, estaríamos hablando de 200, pero igualmente, viendo la afectación que hay, pues esto viene siendo que ellos tengan a lo máximo unas 100 mil, de 50 a 100 mil toneladas. Vamos a decir así que entre Nayarit, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, que son los estados que más contribuyen a la producción nacional, pues se pudieron obtener, por decir así, unas 350 mil toneladas de frijol, que las cuales ya son insuficientes. O sea, ya el rendimiento obtenido no es favorable porque pues tenemos que importar granos. Y es triste ver que el grano que se importe, pues se va a pagar caro, ¿no? Porque ¿quién te va a poner un kilo de frijol aquí en la República Americana en 15 pesos? O así, si Segalmex, dices, ¿cuándo abrir? Pues no abierto. Segalmex, yo lo he dicho, o sea, creas una institución y en el campo se trabaja los 365 días del año. Entonces aquí no debes tú entrar en la cuestión de decir, no, yo hablo a partir de septiembre, octubre, no. Segalmex debe estar abierto porque los centros de acopio existen. Ahí están, tienen personal, tienen maquinaria, equipo, recursos humanos, lo tienen todo. Entonces, ¿por qué no acopian? ¿Por qué ese desinterés, falta de voluntad, falta de organización? No sé cómo llamarlo y decirlo. Pero ¿por qué no abrir los centros de acopio y empezar a recibir el producto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde la forma, dicen que el manejo en el campo, en la ganadería, en las empresas, en cualquier sector, el éxito es el manejo. Claro. Alberto, perdón que lo interrumpa. Tenemos que ir a una pausa, mil disculpas. Regresamos enseguida para que nos termine de concretar esta idea. Estamos de vuelta en unos instantes. Y continuamos, continuamos, amigos de Amanecer Campirano, con esta charla que tenemos con Alberto de Santiago Murillo, líder agrario allá en Zacatecas, sobre esta problemática de que lamentablemente los centros de acopio de lo que fue seguridad alimentaria mexicana, que ahora será alimentación para el bienestar en el gobierno de Claudio Sheinbaum desde el primero de octubre. Bueno, pues lamentablemente no han abierto. Pero Alberto, el capo trabaja los 365 días del año. En eso nos quedamos. Sí, es correcto. Entonces, en esa manera también deberíamos hacer sintonía a la administración del gobierno federal para que se calme que esté abierto los 365 días del año. Porque que ellos abran un día después causa pérdidas millonarias en el bolsillo de los productores. ¿Por qué? Porque de 21 pesos que está pronosticado el pago hacia el productor, pues deja de ser ese pago y deja de que entre a operar la delincuencia, ¿verdad? Que en este caso viene siendo esos coyotes que siempre han existido. El coyotaje es un cáncer para los productores. Entonces, si el gobierno administra, pues aquí es donde debe de fijar, ¿verdad? Para que las cosas se hagan en base a cómo se trabaja en el campo. ¿Sí? Porque ¿qué ganamos? Que ellos vayan a abrir los acopios y los abran el mes que entra. Y de aquí al mes que entra, pues ya se fue el 50% de la cosecha y barata. Entonces, aquí necesitamos de que se apliquen. De que quien está en la administración pública, si entran en ese tipo de cambio y más que ahorita sale morena y entra morena, pues que no se pierda esa secuencia. El seguir de que se sigan dando las cosas y mientras se hagan esas entregas, recepciones de que el que sale, del que entra, que sigan operando, ¿no? Porque por eso a veces los proyectos no se, no benefician a quienes se deben porque quien sale hace una cosa y quien entra la hace después o a destiempo. Entonces, aquí el seguimiento tiene que ser, como dijo uno, que siga la fiesta y que aquí no ha pasado nada, ¿no? En ese sentido necesitamos de que también, pues ahorita nuestra señora presidente ya nombró a la nueva jefa, al jefe de, como dijiste, a la seguridad alimentaria para el país. ¿Alimentación por el bienestar? La alimentación por el bienestar, pues que sí nos alimenta a nosotros a través de que nos puedan recibir nuestros granos, ¿verdad? Para que salgamos todos beneficiados. De por sí estamos siendo golpeteados por la cuestión del clima, estamos siendo golpeteados porque pues ya no hay financiamiento al campo. La extinta financiera nacional desaparece, deja una serie de problemas en donde hubo gente que pagó y no le han dado las cartas finiquitos ni librado sus garantías. Hay gente que quiso reestructurar y no los dejaron reestructurar. Hay gente que quiso abonar y no los dejaron abonar. Sin embargo, fíjate, como está la cosa, ahorita toda esa gente queda protegida y supuestamente quedan como deudores y entra al departamento de regresar al pueblo lo robado. Entonces ahora nosotros somos los raperos. ¿Cómo ves? Cuando se cierran por instrucciones de no sé quién o se acaba la financiera y tú sabes que si se acaba el financiamiento, pues lo que mueve el mundo y a todo es el dinero. Entonces, pues por un lado el clima, por otro lado la cuestión financiera. Sí, por otra en los altos costos y en los insumos. Entonces totalmente las políticas públicas no son adecuadas a nosotros. No hay quien esté pensando en hacer una nueva reforma hacia el campo. Todos hablan bien y bonito de que el campo es primero cuando, como dijo uno, somos dentro de los planes. Yo pienso que el último en querer ayudar o beneficiar. Necesitamos de que quien está al frente se pongan las pilas, que trabajen como nosotros, porque ya en el campo nosotros ni dormimos ni por la cuestión biológica, porque ya con tanta broca y tanto problema, pues ni te puedes dormir. Porque la incertidumbre, la intranquilidad en los productores es todos los días. Sí, porque estás viendo como un edificio que construimos, que ya ha llegado hasta el cielo, día con día se está derrumbando. Ante los ojos de todos y nadie que diga yo entro rescate y rescate real, ¿verdad? Porque pues ya yo pienso que debemos dedicarnos de discursos, de politiquería, de cosas que en realidad a la gente no le resuelven nada. Y como lo dije yo en la entrevista de ayer, tenemos problemas comerciales, tenemos problemas con Conagua, tenemos problemas con Comisión Federal de Electricidad, tenemos problemas con SADER, tenemos problemas con todas las instituciones que me nombren del gobierno federal y del Estado. Entonces necesitamos de que la gente cambie de cultura, que la gente y el funcionario público se le eduque para que se pongan la camiseta y realmente sirvan a quienes se deben, que somos toda la ciudadanía, todos los productores, todos los que contribuimos día con día a fortalecer a través de los alimentos, la salud de toda la gente que forma esta hermosa República Mexicana. Entonces aquí quien yo veo que nos falla son las instituciones y no los productores. Nos tienen satanizados que nosotros queremos que nos den todo. No, no, no queremos que nos den nada. Simplemente lo que queremos es que se aplique la ley de la justicia, que nuestros productos valgan lo que deben de valer porque no estamos pidiendo nada que no se pueda lograr. En los autoservicios, en la distribución, el frijol cuesta 50 pesos, entonces ¿por qué te lo van a dar 10 pesos? Si nosotros nos pagaran el frijol a 30 pesos, no necesitaríamos de apoyos, no necesitaríamos de beneficios. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hace, por decir, 30 años, tú con un, vamos a irnos a los años 90, el frijol en aquel tiempo te costaba la tonelada 10 pesos, un tractor de 80 caballos, un Yondir, por ejemplo, de aspiración normal, este, te costaba 30 mil pesos. Tú con 6 toneladas de frijol comprabas este, un tractor, una camioneta Ford, bueno, no diciendo marcas, pero igual las típicas, las comunes te costaban 30 mil pesos, con 6 toneladas de frijol comprabas una camioneta, un tractor, pues una tonelada de chile te costaba 30 pesos, una tonelada de chile te comprabas un tractor o una camioneta y ahorita vendiendo, no vendiendo ni 10 toneladas, ajustas a comprar ni una camioneta ni tampoco un tractor. En esa medida nosotros como productores hemos perdido el valor adquisitivo de las cosas. Y es por eso yo que digo que se aplique la ley de la justicia y que también quienes planeas, quienes planean todos los economistas, pues que apliquen lo que es el factor de la inflación, ¿sí? Porque nunca, así como se están manejando, nunca vamos a alcanzar nosotros los precios y a nosotros sí nos va a alcanzar una ola de miseria que va a traer hambre y desolación al país. Claro. Alberto, justo ahorita que comentas las condiciones, es triste decirlo, pero sí la parte de los quienes se dedican a la producción de frijol llevan varios años, décadas, donde va a la baja esta producción. Sí mucho tiene que ver el cambio climático, se sabe que hemos sido, las sequías han sido mucho más fuertes, las lluvias han sido mucho más avasalladoras y bueno, también todo el tema que ya nos dices y que es un fuerte llamado también a las autoridades y que esperemos la entrevista llegue a quienes tengan que llegar para que esta voz de las y los productores que estás representando, de alguna manera pueda hacerme ya en estas grandes cúpulas donde se toman las decisiones para el campo mexicano. También preguntarte, además ya nos dices que es un panorama un tanto triste para la producción que viene, ¿qué podemos o cómo podemos generar mejores condiciones, ya sean nosotros como consumidores, consumir más, cómo nos podemos fijar? También ha habido un poco crecimiento en el consumo de nuestro frijol, sin embargo, hay también quienes siguen siendo ahí parte de nuestra alimentación, bien no diaria, pero sí cotidiana. ¿Cómo podemos hacer sinergia entre ciudadanos y consumidores con ustedes productores? Hacer eso, hacer políticas públicas que proteger al consumidor y al productor en el sentido de que tenemos que hacer proyectos productivos, donde el proceso de toda la cadena que contribuye para poder sembrar, producir, comercializar y que llegue a ustedes como consumidores, pues lo proteja, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ya ves al campo como una empresa, la podemos fortalecer porque un empresario no invierte un peso si no va a ganar, él invierte para ganar. Entonces, aquí también nosotros es lo que necesitamos. Por ejemplo, tú ahorita lo dijiste, la cultura de la gente en la cuestión del consumo está cambiando. Ahorita sabemos que la mujer ha sido siempre emprendedora, luchista y se ve. El presidente de la República es una mujer a mucho orgullo, mi respeto, porque yo a quien le debo la vida es a una mujer que es mi madre. Entonces, en ese sentido, yo siento que aquí lo que debemos de hacer es empezar a aprender juntos y que esa inteligencia, sabiduría, experiencia de la mujer se aplique en el conocimiento del hombre para poder hacer una empresa en el campo. ¿En qué sentido? Mira, nosotros dicen que en Zacatecas sembramos 800 mil hectáreas, pero si tú manejas los rendimientos que manejamos, te dan vergüenza, porque si ponemos que producimos un millón de toneladas, andamos en un promedio de los 700, 200 kilos. Entonces, sembramos mucho, pero en cuestiones de economía, pues andamos mal, porque nada más es una política de autoconsumo donde te mantienes, pero no generas riqueza. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sembrar poco, producir más, tener altos rendimientos, y que tú, ahorita las amas de casa ya todas trabajan. Entonces, ya no tienen tiempo de llegar a la casa, poner los frijoles, cocinar o no. Ah, pues entonces nosotros como empresa del campo, ¿qué debemos de hacer? Procesar los productos. Vamos a generar más problemas en las comunidades, o más empleos en las comunidades, porque tú ya vas a empacar, enlatar el producto, y se lo vas a dar a la ama de la casa. Alberto, perdón, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias Alberto, muy interesante esta entrevista. Yo creo que la idea central está planteada, de que falta mucho, mucho por hacer en beneficio del campo zacatecano. Alberto, gracias, y permítanos seguir en contacto. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar escuchando a los miembros en esta nueva ocasión. Bueno, hoy vamos a platicar sobre las finanzas en el campo, en el sector agroalimentario, particularmente en lo que se refiere a las exportaciones e importaciones relacionadas con las actividades agropecurrías y agroindustriales. Y arrancando en materia, tenemos que entre enero y agosto de este año, de 2024, las exportaciones de los productos agroalimentarios en su conjunto alcanzaron una cifra de 37.376 millones de dólares. Esto representa, en términos reales, un incremento de 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En esta ocasión, las exportaciones tienen un mayor crecimiento hacia la parte agropecuaria. Los productos agropecuarios de exportación tuvieron un avance de 6.76% en este periodo, en estos primeros 8 meses de 2024, para alcanzar los 16.183 millones de dólares. Por su parte, los productos agroindustriales tuvieron un incremento del 3.8% para ubicarse en 21.194 millones de dólares. Ahora bien, estos incrementos, ¿cómo se traducen o en qué se traducen en términos de valor, en términos monetarios? Bueno, empezamos por desmenuzar la parte de las exportaciones agroalimentarias, aquellas compuestas por lo agropecuario más lo agroindustrial, que en esta ocasión tuvieron un crecimiento de poco más de 2.000 millones de dólares en su comparativo anual, en su comparativo con el mismo periodo del año anterior. Y en el caso de los productos agropecuarios, los cuales tuvieron un destacado crecimiento de más de 6%. Estos, en términos reales, en términos de valor, tuvieron un crecimiento de poco más de 1.000 millones de dólares. Por su parte, los productos agroindustriales, su crecimiento son inamismo, los ubicó en poco más de 700 millones de dólares, superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Bueno, ahora vamos a la parte de la balanza comercial en lo que se refiere a los productos de exportación, los productos que integran el comercio internacional de bienes agroalimentarios mexicanos. Bueno, en esta ocasión, las importaciones se ubicaron para este periodo de 8 meses, de enero a agosto, en 30.865 millones de dólares, lo cual refiere a un incremento de 4% en su comparativo anual, es decir, se compró 4% más en términos de valor respecto al mismo periodo del año anterior. Y tenemos, entonces, una balanza superior a los 6.000 millones de dólares en sus comparativos anuales, eso quiere decir que en este lapso se vendieron la balanza o el saldo favorable hacia la parte de exportaciones mexicanas, fue superior a los 6.000 millones de dólares. Desmenuzando un poco más en términos de las exportaciones, tenemos, por ejemplo, que la parte agropecuario, o el sector agropecuario, tuvo una reducción de 4% en las importaciones, es decir, en las adquisiciones de los productos y bienes relacionados con el campo, con la parte agrícola y pecuaria. Y en lo que se refiere al sector agroindustrial, este tuvo un crecimiento de 12.5%, derivado de la demanda de bienes ya terminados o bienes de consumo ya terminados, por parte del mercado mexicano. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer esta evolución en la parte de comercio exterior? Bueno, es una oportunidad para productores para estar al tanto sobre qué productos son aquellos que han registrado una mayor demanda a lo largo de este tiempo, es decir, por ejemplo, en los últimos 5 años, se ha registrado una mayor demanda internacional de productos como el jitomate, de bienes igualmente como la cerveza, cuya materia prima es la cebada y puede representar una oportunidad de inversión para los productores. Es decir, en los últimos 5 años, por ejemplo, en el caso del jitomate, se ha observado un crecimiento gradual al grado de pasar de cuarto punto de exportación mexicano a ya estar en el top 3 de los productos que más se exportan hacia los mercados internacionales. Bueno, hasta aquí mi comentario, les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias amigos de Amanecer Campirano por estar con nosotros y bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestras entrevistas. Vamos a platicar unos instantes con Edith Martínez. Edith es directora de Comunicación Social de Oceana México y es que hace unos días se dio a conocer un nombramiento importante en el gobierno federal en la estructura de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México y me refiero al nombramiento de Alejandro Flores Nava como nuevo titular de la CONAPESCA. ¿Esto qué implica para las actividades que lleva a cabo Oceana que tienen que ver precisamente con pues lograr el bienestar de los ecosistemas marinos y por supuesto también el bienestar de todos aquellos relacionados con la pesca. Hola Edith, nos da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Hola, pues muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, pues estamos aquí para colaborar con ustedes y también hacer el anuncio, ¿no? Bueno, del posicionamiento de Oceana frente a este nuevo nombramiento, pues que desde la sociedad civil, como bien lo decías, Oceana como una organización dedicada a la protección de los océanos, pero también todas esas actividades que involucran a estos ecosistemas, incluida la pesca, pues es una gran noticia el contar con una persona con este perfil y trayectoria de Alejandro Flores Nava. ¿Cuáles son los aspectos positivos que ustedes ven en ese nombramiento, Edith? Pues hay, de entrada, pues el nombramiento, o sea, como lo mencionabas al inicio, pues con la pesca forma parte de este sector agropecuario y de pesca, entonces está dentro de la SADER, pero y bueno, para nosotros es una muy buena noticia que llegue gente de entrada en la cabeza del sector, como el secretario Julio Verdequé, que fue nombrado hace varias semanas y ahora Alejandro Flores Nava, pues pareciera que estos perfiles de conocimiento y experiencia técnica, científica y que entienden toda esta problemática del sistema agroalimentario de nuestro país, pues tenga como titulares a personas que tienen esta experiencia dentro del sector y que pueden entender estas problemáticas. Eso nos lanza una muy buena señal de que podemos avanzar en estos grandes pendientes que tiene el sector pesquero en este caso, desde hace ya casi dos décadas, ¿no? Donde justo la pesca ha ido en deterioro, o sea, ha sido un sector que es tradicionalmente abandonado y que bueno, la llegada de estos personajes, pues trae una nueva visión, una nueva oportunidad de poder trabajar y avanzar en el beneficio de la pesca y las personas que dependen de ella. Hola Nancy, te saluda Fernando Orozco. Edith. Hola, perdóname, Edith. Hola Edith. Te saludo con mucho gusto Fernando Orozco y te agradezco que estés con nosotros. Es importante lo que nos acabas de mencionar porque en el papel, digámoslo así, tanto el doctor Julio Verdequéers, actual secretario de Agricultura, así como Alejandro, quien va a estar al frente de la cona pesca, tienen toda la experiencia para comenzar y con toda la previsión de lo que voy a decir, para comenzar una buena administración para la pesca mexicana, puesto que llevamos mucho tiempo sin siquiera tener una regulación bien establecida y por lo tanto tampoco tenemos censos bien establecidos de lo que hoy tenemos en nuestra pesca nacional. En este sentido, Oceana y Conapesca están pensando, bueno, ustedes como Oceana están pensando en tener charlas de acercamiento con esta nueva administración para poder ser aliados más allá del papel, si no en las acciones. Así es, bueno, desde Oceana como organización de la sociedad civil, pues nuestra labor también es tender estos puentes de colaboración, ¿no? Nosotros, nuestro foco, nuestro corazón dentro de la organización es crear o ayudar a crear estas políticas públicas que puedan favorecer a los distintos sectores, en este caso al sector pesquero y claro que tenemos toda la disposición y estamos abiertas a tener este diálogo y reuniones. Estaremos buscando a ambos titulares en las próximas semanas. Hemos tenido ya acercamientos previos justo como para empezar a entablar esta relación porque, bueno, como bien lo señalas, pues esta nueva administración trae nuevas oportunidades de colaboración, ¿no? Y abre estos caminos y estas nuevas visiones para poder atender al sector pesquero en distintos niveles, ¿no? Desde atender problemáticas que para el sector pesquero son muy dañinas, como el tema de la pesca ilegal, por ejemplo, y avanzar otros proyectos que ya existen, ¿no? Iniciativas que existen dentro de las propias comunidades pesqueras y que vemos, bueno, en estos nombramientos como grandes oportunidades y aliados para avanzar hacia una pesca sustentable en México. Edith, ¿cuáles serían los principales problemas que ven ustedes atender de manera, pues, no digamos de inmediato, porque todo lleva su tiempo, pero los principales problemas que hay que atender en el sector pesquero? Como bien lo dices, bueno, hay varias problemáticas dentro del sector pesquero, pero, bueno, si tuviéramos que priorizar, nosotros desde Oceana vemos dos grandes líneas de trabajo que podemos avanzar con esta administración. Uno que tiene que ver con la pesca ilegal, que como bien te lo mencionaba, pues es algo que las propias comunidades pesqueras han señalado en distintos momentos sobre que es una gran problemática dentro del país. Entendida la pesca ilegal no solo como un tema de seguridad, sino también como un tema de derecho, ¿no?, de ordenamiento, de regulaciones, de poder poner en orden a todo este sector pesquero, porque hay distintas formas de la manifestación de la pesca ilegal, desde la falta de permisos, por ejemplo, el tema del censo de la población y del esfuerzo pesquero, las lanchas, etcétera, pero también el tema de las vedas, ¿no? Entonces, la pesca ilegal en sí mismo es un gran tema que se tiene que abordar desde distintos frentes y, bueno, ese es uno de los temas en los que nos gustaría poner foco con esta nueva administración. Y también, por otro lado, el tema de la recuperación pesquera, ¿no? Nuestras especies pesqueras o nuestras pesquerías en México se han visto deterioradas en los últimos años. Es así que existe la cifra de que el 34% de las pesquerías en México se encuentran en algún grado de deterioro o de ya encaminadas al colapso. Y justo con estas autoridades pesqueras, con la pesca y con el doctor Alejandro Flores Nava, la intención o la propuesta está en crear estos mecanismos que nos ayuden a recuperar nuestras especies pesqueras en México, pues para darle atención a las más de dos millones de personas que dependen de esta actividad de manera directa o indirecta, ¿no? Esas son las dos grandes líneas de trabajo que identificamos en este primer momento. Claro que de ellas se desprenden más, más, pero bueno, son temas grandes, digamos, ¿no? Perdón por la interrupción, Nancy, tenemos que ir a una pausa. Permítenos unos segundos y seguimos platicando. Claro. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano, y seguimos platicando con Edith Martínez, directora de Comunicación Social de Oceana. Entonces, Edith, nos estabas hablando de estos dos pendientes que para Oceana son importantes de resolver de inmediato con la llegada, precisamente de Alejandro Flores Nava como nuevo titular de la CONAPESCA. Síguenos comentando. Así es, y bueno, el tema de la recuperación pesquera y la pesca ilegal, como les mencionaba hace unos momentos, pues son estos grandes temas paraguas que nosotros identificamos que tienen oportunidad de avanzar en esta nueva administración, que bueno, como bien lo decía anteriormente, se desprenden de ahí otras líneas de trabajo, ¿no? Pero desde el Oceana, desde la propia voz de los pescadores, estas son dos grandes problemáticas que enfrenta la pesca en nuestro país, ¿no? La importancia de la pesca en México es enorme, tiene un gran potencial también, no solo por el tema de la aportación en el Producto Interno Bruto, sino también para poder asegurar el derecho a la alimentación, ¿no? La soberanía alimentaria en nuestro país. Y bueno, es importante que ahora la pesca tome un papel relevante dentro de esta nueva administración, justo para garantizar la alimentación de millones de mexicanos ahora y en el futuro. Muy bien, Edith. También en este sentido, con este nuevo nombramiento, pues bueno, sabemos que se van a reajustar cosas, que ustedes también estarán esperando el momento propicio para lo que ya nos comentabas, tener un acercamiento. También preguntar si Oceana particularmente tiene algunas acciones que ya está llevando a cabo para apoyar al sector pesquero, aún sin tener como todavía este contacto con esta nueva administración. Claro, nosotros, bueno, desde Oceana tenemos ya varios años trabajando de la mano con el sector pesquero y tenemos, bueno, hay algunos pendientes que justo como parte de esta agenda con el nuevo gobierno estaremos trayendo de nuevo a la mesa, ¿no? Por ahí también tenemos pendiente la aprobación de una norma oficial mexicana de trazabilidad para pescados y mariscos, que esto permitiría rastrear el origen de los pescados que consumimos desde que se capturan hasta que llegan a nuestras mesas. Esta es una gran herramienta, ¿no?, de mucha utilidad que nos ayudaría en muchos sentidos, desde el poder ir cerrando o blindando la pesca para cerrar la puerta a la pesca ilegal y también poderle dar a las comunidades pesqueras estas herramientas para poder comercializar mejor tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no?, con el tema de las exportaciones, porque cada vez más a nivel global se están solicitando este requisito de la trazabilidad. Es un requisito para ingresar a nuevos mercados. Entonces, bueno, tenemos ahí también, hemos trabajado ya en el pasado con administraciones anteriores y con comunidades pesqueras, la creación de esta norma de trazabilidad está a un pasito de ser oficial, ¿no? Entonces ahora con la llegada de estos nuevos funcionarios, bueno, esperamos que ese proceso que ahora está atorado en la cona pesca se desatore y pueda avanzar de una forma mucho más rápida y eficiente. También estamos colaborando con algunas comunidades pesqueras en el tema de la identificación de estas especies que están en deterioro, ¿no?, de buscar y ayudarles para fortalecer sus esfuerzos de recuperación de pesquerías con herramientas como las zonas de refugio pesquero, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando como un ejemplo concreto en el Cuyo, en Yucatán, donde con la comunidad y la cooperativa pesquera se ha presentado ya desde hace varios meses una solicitud para la creación de esta zona de refugio pesquero, un trámite también que se encuentra ahora en la CONAMER y que esperamos que en los próximos meses pueda avanzar para que ya sea una realidad y es un, porque es una petición de la propia comunidad para poder gestionar de una forma mucho más eficiente sus recursos y poder proteger las especies que ellos pescan, ¿no?, y de alguna forma, pues, traer beneficios para la comunidad, pero también, pues, para todas y todos los mexicanos. Edith, ¿habrá oportunidad de que Oceana y otras organizaciones se reúnan eventualmente en el corto o mediano plazo con Alejandro Flores Nava? Pues, mira, ahora en este momento no tenemos ninguna fecha, pero sí ya vemos esta posibilidad, no tenemos, insisto, una fecha ya definida, pero sí estamos buscando esta oportunidad de podernos reunir con la cabeza del sector pesquero, donde se incluya a la participación de los pescadores, sobre todo, para que podamos abordar todos estos pendientes que tiene el sector pesquero en México. Sí, que sin duda son ingentes, son grandes. Me llama la atención lo último que mencionaste en torno a tener un buen sistema de trazabilidad para que tanto los pescadores tengan certeza como nosotros, los consumidores, de lo que estamos llevando a nuestras mesas y, sobre todo, cuál es su origen. Todo esto derivaría en mejores condiciones para todos. Así es, bueno, la trazabilidad, como lo mencioné previamente, pues es una herramienta muy útil, ¿no? Y cada vez en los mercados internacionales está siendo un requisito para poder ingresar a estos mercados y, bueno, recordemos que gran parte de la pesca en nuestro país se destina a la exportación hacia otros países. En el caso, nuestro socio comercial más grande es Estados Unidos, pero también llega a otros destinos como Europa, ¿no? Asia. Entonces, cada vez más hay un compromiso internacional de poder seguir este camino pues para proteger los océanos y también pues darle certeza a los pescadores y los consumidores de que lo que están consumiendo no está afectando en los ecosistemas y nuestros océanos en otros lugares del mundo. Bien. Pues, Edith Martínez, director de Comunicación Social de Oceana México. Edith, muchas gracias por esta entrevista. Les agradezco a ustedes y, bueno, estaremos pendientes de cualquier novedad. Se las informaremos también porque es importante que la opinión pública se entere a través de estos espacios de qué es lo que está sucediendo con la pesca en México. Y, bueno, les invitamos también a seguir a Oceana en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página de Internet donde pueden encontrar estas propuestas que estaremos haciendo hacia la nueva administración. Bien. Muchas gracias.